¿El gato te asusto? Si, escuché el mierda Lo hago así y me llevo por la ventana pegada otra ¿Qué haces tu gato afuera? ¿Dejá no entrar pobre? No sé Pobrecito, seguro que iba a entrar, había ahí la ventana Encima... Ahí todo fría de estar, pobrecito No, 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 no Hola, saludo Springtown, decime cuál es tu nombre Así te saludo bien No, 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 no me voy a mover ahora Che, no me voy a mover ahora Sigo Dale, bro, ¿qué pasa? ¿Qué te pasa, bro? ¿Qué les pasa? Están hablando... weas No, no, me voy a seguir por fin Obvio, te voy a seguir, mole, ya te dije que sí Sí, me voy a seguir, obvio, no lo dudes Yo juego en un celu ¿Ustedes qué nivel son? Yo soy nivel 5, yo recién subí a nivel 5 Yo soy nivel 40 Soy re pobre, encima no tengo ropa, no tengo nada Yo soy nivel 40 Yo 33 creo Están todos re promes Yo hace más o menos un mes que subí a nivel 40 Yo porque no juego todos los días porque tengo escuela Está bien, bro Primero en la escuela y después se juega Muy bien, muy bien Aguante Milo Libro en Viral, obvio Aguante Milo Vos sabes que es lo bueno, que es la calidad ¿Ustedes cuántas letras en canción tienen? Ahí, ahí está A ver Me agarro la Voy a tirar Ahí está ¿Cómo la suelta esto? Ahora puedo mover todo pero no puedo moverme tanto Esta wea Esta wea Balas Ahí está No tenés balas ¿Me querés? Obvio, Liam Miral, te quiero A todos los quiero Gracias por todo el apoyo que me dan Milo, ¿me querés? ¿Por qué te tendría que dejar el Han Rocks? ¿Vos no digas a mí? Como muchos Como muchos Muchos ¿Algo me lo comentarás mientras jugás? Si 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 Vamos para la zona Si, si, vamos para la zona Tengo un franco, vamos Si no, nos agarra la zona y nos destroza Ah ¿Cuántos años tienen amigos ustedes? 22 22 Yo tengo 8 8 Yo tengo 12 Yo tengo 15 Ah, una más grande que la otra Instagram No, todavía no me lo hice Rodri en Instagram Pronto, pronto, pronto Saludos Jazmín Le mando un saludo a Jazmín, un abrazo y un beso gigante Gracias por estar viendo el directo Y haciendo el aguante Gracias por estar viendo el directo Digan, mirá el obvio Digan Obvio que te voy a seguir No te preocupes Mami también seguimos Jajaja Seguir en que? En... Instagram bro No te desajunas No te desajunas Pero no es nada Yo también tengo el A Yo también tengo mucho A ¿Y yo qué? Miré como me muevo apenas ¿Dónde estás bro? Acá fue el tuyo ¿Tú estás quieto? Movete ¡Me estoy moviendo! ¡Pero poco a poco! Acá pongo el celular y lo aprieto ¿Y esta vez? ¡Sí! ¿Te apague el lado? Acá de rato tengo que hacer lo mismo ¡Oh! ¡Mira un loot! ¡No estoy toxo! ¡Estoy 5% seguro! ¡Mira! ¡Mira el otro! ¡Mira! ¡Se va a buscar el loot! ¡Mira el otro! ¡Mira lo! ¿Qué? ¡Cuando te agarro un escuadrón! ¡Después no vengas! Yo me llamo Valen ¡Te amo crack militas! ¡Oh! Valen Te mando los brazos gigantes Gracias por estar Viendo el directo y gracias por apoyarme a mi Y formar parte de los militos ¡Vala milistas! Bro no se ve ¿No se ve chicos? Díganme si se ve o no se ve Yo tengo un gran cobrón Lo agarre Se tendría que estar viendo Cuenta No me troleen Venga subíte Lleguen acá ¡Para bro! ¡Quiero agarrar esto! ¡Está paran 3 nomás! Mmm Interesante Subíte a... Vale Vamos a agarrar esto Yo le quito 3 Bueno ya tenía Ya le con 3 ¡Pero de balas! ¡Vamos! 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 ¡Abarrate este chaleco a 3! ¡Porque el tuyo está dañado! A ver ¡El tuyo está dañado! ¡Ah! ¡Si está así! ¡Ah! ¡Ya entendí! ¡Me gusta Groove Pencil! ¡¿Qué cosa te gusta?! ¡Me lo que vas a tener?! Tengo un AK y una CAR ¿Tenés balas de trango? Y yo pero tengo un AK-47 Y con 12 balas apenas Estamos igual No tenemos balas Yo tengo 12 balas Se ve, si, se ve Pero para disparate O para disparate Porque agarró un recalgador ¡Cuidado por loco! Exactamente, more Exactamente Hasta las 7 Vamos a cambiar No, no, no Si vamos a cambiar Si, vamos a cambiar Ahí, ahí, ahí Vamos a cambiar Si Si, porque es un agacho No se escucha Si Capa que no se escucha Capa Ya no le voy a crear más Miro, miro, miro ¿Qué te pasa? Ah, pues es que estaban por allá Piña, piña Esperen, esperen a buscar Vale Ya sí que están trolleando ¿Quieren que le den una granada? El otro envidioso los manda que trolleen Y vengan a girar cosas ¿Alguien quiere una granada que se la tiro? El pobre señor PC de cartón Está envidioso y manda a la gente a que escriba cosas acá Tome viral, te mando un saludo genio Gracias por estar acá Yo siempre caigo acá porque tengo algunos bugs Yo también, bro, pero acá te matan en serio Ya jugué a Fortnite Voy a dejar rotito a CS Y quizás al último para terminar Fortnite Roblox No creo porque Se rompía todo O quizás me estaban trolleando Y recién ahora caigo Pero esa es la idea Un poquito de CS Vamos a casa de acá Si, sin bugs Pero en Roblox hay ¿Por qué PC de cartón? Porque estaba montado ayer No sé, no le abría el Fortnite No sé qué problema tiene Es una PC de cartón A pedal Una PC a pedal Tiene que pedalear para que le ande Chua, a mí nunca me voy a parar en esta caja ¿Cuánto fue su máximo de kills? ¡Veinticinco! 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 ¡Hola, man! ¡Veinticinco! 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 ¡No entendí nada! O sea... Me hago un bajito Una mira No quiero Interesante No tenía... Pero juegas Este Emilio jugó a LOL Traté de jugar LOL Pero no sé qué pasó Hoy lo probé y andaba Y ahora entré Y me lo estaba bajando de vuelta No sé si era actualización nueva o qué ¡Veinticinco!